¿Qué es la psicólogos al rescate? Creo que es bien importante. Consideramos que era indispensable para el momento de crisis en que estamos darle esta ventana, esta posibilidad a las personas para poder escribirnos, comentarnos. Nosotros inmediatamente respondemos, tenemos artículos de actualidad. Entonces se establece una interrelación entre los usuarios del blog y nosotras de forma tal. ¿Trabajamos a nivel de blog? Trabajamos a nivel de blog. ¿No son consultas? Sí, también tenemos el área de las consultas con unos precios bien, pero bien solidarios. Interesante, porque hoy en día eso está imparable. Bien solidarios. Y tenemos ahora también la modalidad de hacerlo online. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren o que los demás lo identifiquen acudiendo a un psicólogo o después del trabajo les da miedo estar en la calle. Entonces, la alternativa online también ha resultado porque con la psicóloga que deciden estar, pues tienen la posibilidad de hacer la interacción, la consulta y hacerlo a través de él. Oye, pero qué interesante porque a veces la gente lo que necesita es simplemente ser escuchado. Tal cual, tal cual. Y no sabe a qué acudir. Exactamente. Por eso es que nosotros decidimos crear psicólogas al rescate. Nosotros creemos en la labor social. Evidentemente, nosotras tenemos que también comer y tenemos nosotras que también nutrirnos. Entonces, por eso decía, nuestros honorarios son mínimos en relación a lo que hay en la calle. Pero es que también a través de preguntas puede ser nutrida la persona que está buscando ayuda, sin necesidad de pagar absolutamente nada, con la certeza de que nosotros vamos a responder la inquietud. ¿Y les ha resultado eso? Sí. ¿Tienen tráfico? Nosotros hemos comenzado recientemente y ya hemos empezado a ayudar a gente. Nosotros hemos abierto en este momento la posibilidad de hacer algunos talleres, inclusive a muy bajo costo, gracias a las solicitudes que las personas nos han hecho. Y bueno, justamente ahora vamos a dar un taller que le vamos a enseñar a la gente a ser triunfadores en momentos de crisis. Oye, pero eso está muy interesante porque justamente en los momentos de crisis es donde verdaderamente la gente, si tiene las herramientas para hacerlo, pueden surgir grandes oportunidades. Bueno, pues justamente lo estamos llamando cómo sobrevivir a la crisis y resultar triunfadores. ¿Cuántos psicólogos son ustedes? Nosotras en este momento somos un grupo de cuatro personas, dos fijas, dos psicólogas fijas. A través, ¿qué han encontrado ustedes? Ya nos lo ha explicado un poco una representante de Bengoa, pero ¿qué han encontrado ustedes interesante en esta última encuesta de COVID? Primero, datos. Venezuela necesita de datos. Nosotros carecemos de datos y estos datos son interesantes. Si nosotros vemos la muestra y vemos los resultados que hay, te dice mucho de lo que afuera sucede. A lo mejor la gente lo que está esperando es que se digan el 79, el 90% de la población, pero es que cualquier cifra es importante. Yo no me baso en la cifra, yo me baso en lo que está sucediendo, en lo que la gente está sintiendo. Eso es para mí lo importante. La cifra a veces nos dice poco, porque muchas veces la gente ni siquiera sabe darle nombre y apellido a lo que está sintiendo, porque no sabe identificar la emoción. Pero las personas que estamos en la calle sabemos perfectamente que sí, que sí existe angustia, que sí existe preocupación. Vamos a llamarla depresión, el nombre que le querramos dar. Pero eso es lo que la gente está sintiendo. Y preocupa, sí, claro que preocupa, pero a nosotros lo que más nos interesa, más que preocuparnos, es qué vamos a hacer. Porque eso está allí. Bueno, entonces vamos a intervenirlo. Eso es interesante que nos lo cuentes, porque independientemente de todo el esfuerzo que tú puedas hacer, el hecho, las circunstancias que te sumen en esa tristeza, en esa depresión, en esa frustración, en esa desesperación, como tú lo quieras llamar, permanecen. Así es. O sea, tú hablas con el psicólogo, de repente te siento en ese momento, pero la cosa sigue. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos detectado, a lo largo de todo este proceso de aprendizaje con las otras personas, que estamos teniendo los venezolanos nuevas conductas. Me explico. Estamos pegados a Twitter, estamos pegados a las noticias, estamos pegados a lo que fulano, mengano, sultano me dijeron. Sí, sin duda la información va a cobrar un protagonismo de una importancia casi agónica. Fundamental. Creo que la palabra perfecta es esa, agónica. Necesidad agónica de información. Porque es que la gente necesita saber. Y está muy bien, el estar informado es muy bueno. Pero una cosa es estar informado y una cosa es que mi conducta sea obsesiva. Que cada tres segundos yo tenga que estar con el teléfono en la mano para ver qué está sucediendo. Y eso es lo que le está pasando a la gente. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, si no lo sé, yo le pregunto a fulano, sultano o prensa o que está en la misma situación que yo. Entonces, se mantiene allí un círculo. Oye, una situación contradictoria, un poco ese círculo que tú no quieres saber. Yo no quiero saber nada, no quiero ver noticias, no quiero nada. Pero a la hora de la verdad estás pegado porque en el fondo alguna seguridad te da el saber, aunque lo que sepa no te guste. Así es, así es. Y eso tiene mucho que ver definitivamente con el sentido de seguridad que tú acabas de mencionar. ¿Y qué estamos proponiendo nosotros? A nosotros nos parece fantástico que ustedes estén informados, que nosotros estemos informados. Pero más que estar informados, entonces vamos a darnos un horario. Eso es como comer. No puedes comer a todas las horas que realmente quieres hacerlo. Tú tienes un horario para comer, tienes desayuno, almuerzo y cena. Bueno, esto de las noticias tiene que ser un poco así. Y la gente que me escucha dice, no, pero yo no puedo. Pero es que tenemos que reacostumbrarnos. Hasta hace muy poco tiempo nosotros no estábamos pegados a la noticia como lo estamos haciendo ahora. Pero no porque no tengas que estar informado, sino porque le tienes que dar un sentido crítico a lo que estás haciendo. Porque no podemos convertir las cosas en obsesiones. Bueno, es que yo me imagino que ustedes están claros en eso y lo saben mejor que nosotros. Pero una de las cosas que genera, de las actitudes que genera esta situación es la obsesión. Exactamente. Volverse obsesivo con las cosas. Por eso es que estamos donde estamos. Por eso estamos donde estamos. Nosotros antes decíamos, yo no puedo evitar las colas. Yo no puedo evitar la escasez. Lo que yo sí puedo evitar es mantenerme en unas conductas repetitivas que me van a llevar a la obsesión. Yo lo que sí debo empezar a evitar es a contar siempre lo mismo. O la gente que se exige demasiado, por ejemplo, o que piensa que tiene que arreglar la situación y no la puede arreglar solo. Si nosotros le preguntamos a las personas que nos están viendo en este momento, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó a la mesa a cenar con su familia? Y en vez de hablar de todo lo que no tenemos, hemos comenzado a hablar de lo que sí tenemos, de lo bien que nos ha ido este día. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio, aunque sea de manera consciente. Hoy me voy a sentar con mi familia a cenar y no voy a escuchar lo malo que sucedió. Voy a invitarlos a que cada uno de ellos nos diga lo bueno que pasó. O me siento con mi amigo y cuento anécdotas agradables. No necesariamente toca la de política y el desastre. ¿Qué significa esto? ¿Que yo voy a olvidar lo que está sucediendo? ¿Me voy a poner una venda y entonces esto se terminó? No, para nada. Pero tienes que proteger tu psiqui también. Exactamente. La realidad está allí y yo vivo en esa realidad. Mas no me convierto en un dato obsesivo de esa realidad. Porque yo no puedo hacer cosas que no... Yo no puedo... Hay situaciones que yo no debo, ni puedo cambiar. Cuando digo debo, ¿por qué? Bueno, porque no me pertenece a mí. Entonces yo no me puedo hacer responsable de algo que no es mío. Entonces todos nos hacemos... Ah, pero eso es una actitud conformista. No, es una actitud realista. No, y aparte que no somos los únicos. Porque uno cree que uno tiene una losa encima. Y es verdad, de repente uno se siente así. Pero tú ves, en Venezuela es por la crisis que tenemos. Pero en otros países es el terrorismo el que tiene a la gente enloquecida. Así es. En otros países es, por ejemplo, el paro. Tal cual. No hay trabajo. Así es. Es decir, ahí uno tiene que... Yo no sé, tú sabes más de eso. Pero me parece que uno tiene también que protegerse pensando en que no todo es negativo. Y siempre hay una ventana, siempre hay una oportunidad que uno tiene que saber aprovechar. Por eso es justamente que nosotros invitamos a que las personas empiecen a hablar en positivo. Porque si nosotros nos damos cuenta de cómo la gente está hablando... Nosotros los venezolanos siempre hemos sido gente muy chicharachera, muy alegre. Sí. Nosotros siempre tenemos una sonrisa en la boca. Y nos ha salvado el humor. Claro. Por eso es que estamos como estamos, todavía sanos. Porque nos reímos. Somos capaces de reírnos de nosotros mismos y de lo que nos pasa. Y la gente a veces no entiende que eso es necesario y es sano. Bueno, entonces si yo empiezo a verle, como decíamos antes, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, seguramente esta crisis yo la podré empezar a sobrellevar de otra manera. Claro. Mira, se nos acabó el tiempo.